Estamos con Guillermo Robledo, coordinador del Observatorio de la Riqueza. Bienvenido, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un espacio que casi premonitoriamente surgió en el comienzo del gobierno de Cambiemos. No quiere decir esto que ni la pobreza ni la riqueza hayan sido inventadas por Macri, pero qué es lo que veían en esos primeros meses de este trabajo y qué es lo que cuatro años después han podido corroborar o verificar con las líneas de intervención que tienen. Mirá, la verdad que nosotros nacimos de dos movimientos sociales, uno del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, que lidera Eduardo Murúa, que forma parte de la conducción del observatorio, y un movimiento del Der Cámara por la paz entre las religiones con Clelia Luro y Claria Luro. Le llevamos al Papa la idea de hacer, a los dos meses de que había ganado Macri, un observatorio de la riqueza, porque nosotros sabíamos que Macri iba a trabajar para los ricos, más allá de todo lo que decía que venía a acabar por la pobreza y demás, inspirándonos en la cobertura y en la inspiración, digamos, conceptual de la Laudato Si, y la encíclica de Francisco, que acá lamentablemente la iglesia no hace circular. Entonces nosotros no tenemos nada que ver con la iglesia, somos organizaciones sociales libres del pueblo, que nos organizamos en torno a eso, y Francisco nos dio el aval para salir a organizarlo. Y bueno, la verdad que eso fue a los dos meses, el 23 de febrero del 2016, fue cuando hicimos el encuentro y nos dio el ok para salir. Salimos ahí, me acuerdo que nos dijo, se vino un periodo de revanchismo, fíjate vos que salió, rebotó mucho, y después el revanchismo se extendió a Latinoamérica, se extendió con Dilma, con Lula, así que lo que dijo Francisco se cumplió lamentablemente. Y nosotros ahí empezamos a trabajar y se juntaron montones de compañeros de distintas expresiones políticas, todas antimacristas, ¿no? Había de gente antiquinerista que hoy está en el frente de todos, está Mario Cafiero, está Zaffaroni, está el Pepe Batella, Rosansky, bueno, un espectro muy grande, no solamente de economistas, sino de distintas profesiones, que fue aportando distintos, en estos casi cuatro años que vamos a cumplir, distintas instancias de acción y de investigación y de información. Así que así fue como arrancamos y creemos que tenemos para... Hemos hecho varias cosas judiciales que están en curso y que queremos depositarlas como aportes para el próximo gobierno del campo popular que esperemos pueda tomar estos básicamente tres expedientes como una herramienta de pelear con el Poder de Financiación Internacional. Ese sería el aporte después de estos cuatro años de haber sido un punto de los tantos que hizo en resistencia al pueblo argentino. Decías que sabían que Macri venía a gobernar para el sector que representa, básicamente. Eso entiendo ha quedado corroborado. Te pregunto, a nivel más amplio, ¿es posible reducir la pobreza sin tocar la riqueza, sin tocar los intereses de estos sectores concentrados? No, no. Eso claramente es inevitable. O sea, son las dos caras de la misma moneda. Nosotros nacimos justamente para equilibrar, viste que hay mucho... La iglesia tiene un observatorio de la... De la pobreza. De la pobreza, que está financiado por los bancos, lo cual no es muy coherente en términos cristianos. Y nosotros salimos como contracara de eso para equilibrar el pensamiento y la información. Claramente, Macri ha gobernado, incluso no ha gobernado para los ricos, pero no para todos los ricos. Ha seleccionado, y por eso ha terminado enfrentado con muchos sectores que lo votaron, para el sector financiero extranjero, básicamente. Después hay algunos otros sectores de empresas energéticas que han aprovechado las políticas de dolarización de Macri, pero básicamente el sector que ha producido este nuevo endeudamiento, este nuevo saqueo financiero, me parece, el sector al cual vamos a tener que apuntar. De hecho, el Vasco Muruga, como presidente del Movimiento de Empresas Recuperadas, es uno de los dos que ha impugnado, ha logrado acceder a la información débil y legal, y para muchos juristas, nula del acuerdo con el FMI. Y eso nos parece que es uno de los aportes que le dejamos a la próxima fuente política, que no es solamente el tema del Frente de Todos, sino una visión del Congreso. Si lo que descubre el Vasco Muruga, junto con otros compañeros, que los papeles son nulos, el Congreso Nacional va a tener ahí una punta interesante para ayudar a discutir la riqueza del sector financiero en el próximo gobierno. Bueno, ese, por ejemplo, es un tema concreto. Vos le pones el cascabel a los gatos, en ese caso no sería solo el gato Macri, porque hay que distinguir eso, ¿no? O sea, no es el gato en este caso, sino que un conjunto gatuno que tuvo en el gato Félix, para los que somos más viejos nos recordamos que es el gato Félix, a su líder político. Pero ese conjunto gatuno es el sector financiero, donde está el gran problema de la riqueza que nos roban y se fuga al exterior, ¿no? Hace unos días estuviste acompañando una delegación de funcionarios del Banco Central de Bolivia. No es la primera vez que te acercas a esa experiencia, pero sí están promoviendo el modelo boliviano como una de las posibles salidas a esta encerrón, a esta crisis, a partir de una nueva gestión en nuestro país. Sí, sí, claramente, digamos, saliendo de lo teórico, teniendo que acá nomás, en la vereda de enfrente, como este vecino de enfrente, tenía un vecino enfrente que había encontrado la solución, que pudo, que no tuvo retrocesos, entonces realmente fue una potencia muy grande descubrir el aspecto técnico financiero, porque en general todos apoyamos a Evo, a lo que significa como símbolo de los pueblos originarios llegando por primera vez a un gobierno, pero por ahí no se conocía tanto qué medidas hizo, en el terreno financiero. Y ahí hicieron algo que a nosotros nos sorprendió muchísimo, y acá por suerte vemos que se va expandiendo la idea dentro del Frente de Todos, que ellos tenían el mismo problema que nosotros, de la economía dolarizada, y la bolivianizaron, utilizaron ese término, desde el Banco Central y desde otras instituciones. Entonces nosotros creemos que hay que argentinizar la economía en el próximo gobierno, y ellos vinieron acá, estuvieron hablando con muchos sectores, sindicales, políticos, en el Congreso de la Nación, exponiendo qué medidas habían hecho, con gran sorpresa para todos. Y bueno, creemos que se ha sembrado la semilla del debate dentro del Frente de Todos, de en qué medidas se puede adaptar lo que hicieron el hermano pueblo boliviano al futuro gobierno del Frente de Todos. Son medidas concretas, donde una cuestión interesante es que el Banco Central no es un lugar críptico, que nadie entiende el lenguaje, lo que hacen, sino que lo convirtieron en un lugar sencillo, comunicación con el pueblo, y sobre todo en un agente antropológico monetario, porque tiene una política para bolivianizar, que va desde obras de teatro con los chicos en las escuelas hasta los consejos profesionales de ciencias de las distintas profesiones. Entonces, no es un lugar, primero que esa fantasía de que es independiente, que es una fantasía colonial, allá no existe, todos los viernes se junta el presidente del Banco Central con el Ministro de Economía, reunión sagrada desde que subió Evo, y ahí se discute todo lo que hay que hacer. Entonces hay una coordinación. Ellos reemplazaron la palabra independencia del Banco Central por coordinación entre el Banco Central y el Ministerio de Economía. Otra de las líneas que están difundiendo del observatorio tiene que ver con declarar o impulsar una declaración de la unidad del acuerdo de Argentina con el FMI. ¿Por qué o de qué manera te parece que se puede llegar a eso? Bueno, mirá, ahí los abogados, nosotros no somos abogados, ni el Vasco ni yo, pero bueno, está clarito, todos dicen que desde el punto de vista del derecho administrativo es totalmente nulo lo que se ha hecho. O sea, después tiene implicancias penales y también en el marco del acuerdo con el FMI que ha violado su propio estatuto para hacer eso. Así que ahí hay un camino claramente desde el derecho que el problema, viste, como es, la ley es un problema de interpretación del poder político. Exacto. El marco jurídico está, si te animás o no te animás, es un problema de la presión del campo popular hacia ese objetivo de la nulidad. Y después hay otro objetivo que lo vamos a plasmar la semana que viene, que es, hay un actor central en todo esto, que es el JP Morgan. O sea, no es todo el sector financiero, sino que hay un banco, que es el principal banco de Estados Unidos hoy, que ha sido el gran actor del endeudamiento extranjero y que produjo las dos grandes corridas cambiarias. En abril del año pasado, cuando decide salir de las LEVACS, que produce el salto de 20 a 40 dólares, y ahora también, sin salir de las LELICS, porque no están, pero sí fue el gran operador que produjo, al día siguiente de la selección de las PASO, disparar el índice de riesgo, que lo duplicó el lunes. O sea, la selección fue el domingo, el lunes disparó. El actor fue el mismo. Entonces nosotros estamos presentando una denuncia a la Comisión de Defensa de la Competencia, que es importante porque es un órgano que depende del Poder Ejecutivo. Sabemos que este gobierno no va a hacer nada, pero le vamos a dejar también una oferta importante al próximo gobierno del Frente de Todos, para que actúe por defensa de la competencia, sobre el JP Morgan, como por abuso monopólico en el mercado de capitales. Hay antecedentes internacionales, exitosos, en Estados Unidos, en Suiza, en distintos lugares, que nosotros lo vamos a acompañar a la denuncia, y entonces ahí el próximo gobierno del Frente de Todos va a tener dos herramientas interesantes. El tema de la nulidad, y el tema de si hubo un actor que actuó por decisiones políticas internacionales sobre el mercado de capitales produciendo esta crisis, y no fue solamente una decisión económica de aprovechar una rentabilidad, sino que hubo otros objetivos políticos. Cuando presentemos la semana que viene esa denuncia, se la hacemos llegar para que ustedes tengan la primicia, si quieren. ¿Y con qué perspectivas estás viendo que puede encarar una política económica, si todos se da como parece que se va a dar, un nuevo gobierno del Frente de Todos? Mirá, viste cómo es un espacio... Digo, porque más allá de voluntades, a ver si me explico bien lo que quiero decir, más allá de voluntades, son intereses muy poderosos meterse con el JP Morgan o el sector de la economía financiera internacional concentrada. Sí, mirá, yo creo que va a depender más, por un lado, de las decisiones de la conducción política del gobierno, pero también de lo que hagamos nosotros como pueblo. O sea, si nosotros como pueblo asumimos esa defensa y nos movilizamos en torno a esas discusiones de una discusión de fondo, de soberanía y de dignidad, porque si no resolvemos eso, vamos a seguir acotados a una discusión de las reivindicaciones justas, pero insuficientes para poder lograr el objetivo en términos salariales o sociales con los planes sociales o las pymes con la política industrial. Entonces lo que nosotros vamos a tratar es de que el próximo gobierno tenga un fuerte protagonismo desde el campo popular en la discusión de estos temas, o sea, que no quede encriptado en un expediente, porque sabemos que los expedientes terminan, como bien deciden, en factores de poder muy grandes. Pero yo creo que no va a haber muchas alternativas para el gobierno, porque la situación que deja Macri es varias veces peor en el terreno financiero y sobre todo en la parte privada, también que no se dice mucho, que en el 2001, porque así como hay 400 mil millones de dólares de deuda en el Estado, en las provincias y demás, hay casi 100 mil millones de dólares de deuda en el sector privado. O sea que el total de la deuda externa argentina son 500 mil millones de dólares, donde hay un montón de empresas, fíjate, IPF, ARCOR, las empresas monopólicas están endeudadas en el exterior en dólares y no lo van a poder pagar. Entonces el lío es muy grande y si el pueblo presiona, yo creo que hay... La clave está ahí, digamos, así como tuvimos capacidad para frenar el dos por uno, te acordás cuando empezó Macri con grandes movilizaciones, si nosotros logramos sacar a la calle esta discusión, que no se va a hacer una discusión mediática, el gobierno va a tener una fuerte herramienta de negociación y de presión, porque el poder internacional, si bien tiene poder, hizo las cosas mal en términos jurídicos. Se ha demostrado con el Fondo Monetario, los papeles flojitos, si alguien pregunta dónde está el capital, a dónde fueron los 57 mil millones de dólares, no se va a poder explicar. Entonces lo que hay que hacer es no descansarse en que bueno, nos sacamos a Macri y nos relajamos. Ahora como pueblo tenemos que ayudar a que ese gobierno tenga una densidad política nacional y social mayor y que no se desmovilice, hay que ganar más las calles con otros ejes. Bueno y para terminar, pero enlazando con esto que ven diciendo, te pregunto, falta, pareciera muy poco, pero a la vez el panorama es muy complicado, ¿cuál es, qué es lo que estás viendo de acá a octubre para las elecciones, a diciembre para un recambio de gobierno y si ya una mirada más general para lo que pueda suceder de diciembre en adelante? Mirá, yo creo que se va a llegar a una situación muy crítica, nosotros hemos tenido, justamente en el marco de las reuniones con Bolivia, con una de las futuras ministras del gobierno frente a todos, nos dijo, acá se define la soberanía o perder la soberanía del país en el próximo gobierno, ese va a ser el eje que me parece que tiene que ser unificador de todo el campo nacional. Se va a llegar a una situación de banco central sin reservas o con irrisorias, un sistema financiero con las tasas al 100%, o sea, sin sistema financiero. El sector privado, que a veces no se sigue mucho desde la lucha política, sindical, pero la parte privada, cuando hablo de las pymes, incluso las grandes, está trabajando un 30% de la capacidad instalada, o sea, tenés el país parado, y eso tenés que reactivarlo de alguna manera urgente para recomponerlo. O sea que se va a llegar a una situación hipercrítica que le va a dar un gran margen político porque vas a llegar con la mayoría en las dos cámaras, con una unidad de todos los sectores que hay del peronismo y del campo progresista que no son peronismo, que está todo convergiendo dentro del frente de todo, o sea que va a haber una densidad política importante, no ganamos, esta vuelta no ganamos con el 22%, estamos ganando con casi seguramente un 60% mayoría en las dos cámaras, o sea que va a haber una fuerza política para ponerle condiciones fuertes. Esas condiciones no se ponen desde el Banco Central, es el primer lugar de donde nosotros decimos que hay que dar un trabajo político hasta el 10 de diciembre, que es que el pueblo entre al directorio del Banco Central, que es lo que hicieron los bolivianos. O sea, el vicepresidente actual del Banco Central de Bolivia, Herbas, que estuvo acá, fue el líder de la guerra del agua en Bolivia. Un dirigente social. Un dirigente social que está centrado como vicepresidente del banco. Entonces, en general no tenemos nosotros en la agenda de lucha del campo popular el Banco Central como una miras. Y yo creo que esta vuelta tenemos que apuntar los dirigentes sindicales, los dirigentes nacionales y demás, a tener nuestros lugares en el directorio del banco, porque ese es el lugar de donde se define la fuga, y si está el pueblo sentado es muy difícil que haya fuga, porque accedes a la información de la fuga, que si no queda encriptado ahí entre funcionarios bancarios. Entonces me parece que la gran lucha hasta el 10 de diciembre es pelear el directorio del Banco Central. Y después de diciembre, lo que nosotros decimos como observatorio es que hay que sacar una ley de sinceramiento de estadístico del Estado. ¿Cómo es? Dado que venimos con este tema de sinceramente, y que si no, bueno, pasar a una cuestión... O sea, vos tenés tres secretos hoy, por ley. El macrismo también hizo bandera del sinceramiento con el tema de las tarifas. Así que... Pero para dolarizarlas. Exactamente. Para dolarizarlas. O sea, hay que apropiar el concepto. Nosotros creemos que hay que sincerar eliminando tres secretos. Hay tres secretos que permiten la fuga de capitales y la dolarización de la renta, que oculta que en realidad los costos son en pesos. O sea, los costos de todo lo que hacemos son en pesos. Ellos dolarizan la renta y después dicen que la economía está dolarizada. No, para. Está dolarizada tu renta para poder fugarla. Pero para poder terminar con ese tema, el sinceramiento que nosotros decimos es que hay que eliminar tres leyes que impiden al pueblo y a los funcionarios del Estado actuar sobre los poderes monopólicos, que es la ley de secreto estadístico, la ley de secreto financiero y la ley de secreto impositivo. O sea, a cualquiera de nosotros estamos ahí escrachados en el veraz por la tarjeta de crédito, por un banco, qué sé yo. Y resulta que los poderes de la fuga tienen un sistema legal de impunidad y de secreto que no le permite al funcionario acceder a información que le puede permitir asentarse y decirle, por ejemplo, che, no tiene ninguna relación que suba el PAN porque subió el dólar, porque los costos tuyos del PAN son en pesos y son estos. Por esa información, hoy el funcionario público, no hay un funcionario público que tenga esa información porque están, las empresas monopólicas se amparan en esos tres secretos. Eso es lo que nosotros decimos que se puede tratar sobre tablas el 11 de diciembre. Dada la emergencia financiera en que vamos a estar, están las condiciones para sacar esa medida. Guillermo, gracias. Y bueno, nos seguiremos hablando seguramente después de las elecciones va a ser un buen momento para encontrarnos de vuelta. Cómo no, muchas gracias por invitarnos y saludos a todos los compañeros y compañeras. Gracias.